amigos por lo que estaban preguntando por mi marrano miren ver que adopte el que le salvé la vida aquí está pero como la canela también no se educó imagínense lo molesta mucho el zapal pozo entonces casi no le gusta que nosotros acerquemos a él porque ya más en ese no confía en canela él era bien amigo de corky pero ahorita como canela miren canela como sabe está bien gordito se engordó más amigos con la comida la vida buena canela carlos también el canal anda molestando no lo molestes canela miren nada miren canela ven un canela canela te va a agarrar canela te va a meter un solo cuentazo canela después de inquieto porque pasan las cosas si vos lo estás molestando mirar te va a agarrar canela todo flaquita canela bien a lo llevo